... Antes de acostarme hice la diaria recorrida por la casa para controlar que todo estuviera en orden. La ventana del baño chico al fondo estaba abierta para que durante la noche se secara la camisa de poliéster que me pondría el día siguiente. Cerré la puerta para evitar corrientes de aire. En la cocina la canilla de la pileta goteaba y la apreté. La ventana estaba abierta y la dejé así, cerrando la persiana. La lata de basura ya había sido sacada. Las tres llaves de la cocina eléctrica estaban en cero. La perilla del control de la heladera marcaba tres. Refrigeración suave. Y la botella empezada de agua mineral tenía puesto el tapón hermético de plástico. En el comedor el gran reloj tenía cuerda para algunos días más y la mesa había sido levantada. En la biblioteca debía apagar el amplificador que alguien había dejado encendido, pero el tocadiscos se había apagado en la forma automática. El cenicero del sillón había sido vaciado, la máquina de pensar en Gladys estaba enchufada y producía el suave ronroneo habitual. La ventanita alta que da el pozo de aire estaba abierta y el humo de los cigarrillos del día escapaba lentamente por ella. Cerré la puerta. En el living hallé una colilla de cigarrillo. La deposité en el cenicero de pie, que la sirvienta se ocupa de vaciar por las mañanas. En mi dormitorio le di cuerda al despertador comprobando que la hora que indicaba coincidía con el reloj pulsera en mi muñeca. Y lo puse para que sonara media hora más tarde a la mañana siguiente, porque había decidido suprimir el baño. Me sentía un poco resfriado. Me acosté y apagué la luz. Por la madrugada desperté inquieto. Un ruido desacostumbrado me había producido un sobresalto. Me ovillé en la cama y me cubrí con las almohadas y me puse las manos en la nuca y esperé el final de todo aquello con los nervios en tensión. La casa se estaba derrumbando. La máquina de pensar en Gladys Mario Lebrero